Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé Es que yo te adoro tanto Tanto, 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 tanto Te adoro sin pensar Si correspondes tú Pregunta si mi amor es verdadero No preguntes ya más Vaya duda Tú bien sabes cuál es la verdad Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé Es que yo te adoro tanto Tanto, 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 tanto Te adoro sin pensar Si correspondes tú Tanto, 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 tanto Es que yo te quiero mucho Mucho, 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 mucho Te quiero con pasión Como yo solo sé No es aventura ni capricho Mi dulce sueño de ilusión Silla por fin mi voz Dos almas en un solo corazón Es que estoy tan enamorada Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta Soy dichosa, soy feliz Tus miradas me parecen Dos luceros que se acercan Que se acercan y me besan Con un beso nada más Es que al fin la vida quiso Que pudiera yo tener Un amor tan verdadero Que es mi dicha Y mi ilusión Pero es que estoy Tan enamorada Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta Soy dichosa, soy feliz Es que al fin La vida quiso La vida quiso Que pudiera yo Tener Un amor tan verdadero Que es mi dicha Que es mi dicha Y mi ilusión Pero es que estoy Tan enamorada Como nunca lo había estado Como nunca lo había estado En mi corazón hay fiesta Soy dichosa, soy feliz Tan enamorada Tan enamorada Si te menos Yo no sé qué tengo en mi pensamiento que me robó el sueño Yo no sé qué tengo, que dormir no puedo Quiero que me digan si será de amores este sufrimiento Ojalá que sea, pero qué bonito siento Yo no sé qué haría si no fuera cierto este pensamiento Hérfana de besos sin calor de amor Yo no sé qué tengo en mi pensamiento que me robó el sueño Yo no sé qué tengo, pero qué bonito siento Ojalá que sea Pero qué bonito siento Yo no sé qué haría si no fuera cierto este pensamiento Yo me moriría huérfana de besos sin calor de amor Yo no sé qué tengo en mi pensamiento que me robó el sueño Yo no sé qué tengo, pero qué bonito siento Yo no sé qué tengo, yo no sé qué tengo Y tener yo la suerte de ser en tu vida como una obsesión Yo no sé qué tengo, yo no sé qué tengo, pero qué tengo en tu vida como una obsesión Yo me siento en otro mundo, si tú me acaricias y si tú me besas Ay, 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 qué divino, qué divino es besarte Y poder entregarte este amor infinito que siento por ti Ay, qué divino, qué divino es quererte Y tener yo la suerte de ser en tu vida como una obsesión Ay, ay, viva el destino que retando a la gente Te puso en mi camino, volviendo divino lo que era mi cruz Muchas veces me pregunto por qué hay en la vida dolor y tristeza Yo me siento en otro mundo, si tú me acaricias y si tú me besas Ay, 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 qué divino, qué divino es besarte Y poder entregarte este amor infinito que siento por ti Por ti Ay, 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 ay Así Así, así Así, así, así Me gusta Así Así, así Así, así, así Cuando te tengo junto a mi cariño Mi corazón palpita más y más Y en cada beso que me das aumentas Toda mi dicha y mi felicidad Así Así, así, así Así, así, así Así, así, así Me gustas Cuando te tengo junto a mi cariño Mi corazón palpita más y más y más Y en cada beso que me das aumentas 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 No me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero Y no he podido olvidarte ¿Qué me importa la vida? Si tu cariño me falta No dejes más encendida Esta pasión que me mata He sufrido bastante Y he llorado en silencio Ahora soy un errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero Y no he podido olvidarte Todavía no No me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero Y no he podido olvidarte ¿Qué me importa la vida? Si tu cariño me falta No dejes más encendida Esta pasión que me mata He sufrido bastante Y he llorado en silencio Ahora soy un errante Ahora soy un errante De tu eterno desprecio Todavía no me muero Para dejar de adorarte Cada día más y más te quiero Y no he podido olvidarte Hoy Que nuevamente separados Me está matando Me está matando el corazón Y voy perdiendo la razón Mi vida Sé Que solamente yo te quiero Con un cariño Con un cariño que nació Que poco tiempo nos duró Mi cielo Si Volvamos a la realidad La vida La vida tiene su final Y pronto, pronto acabará Conmigo Ven Te necesito corazón Tu formas parte de mi ser Vente conmigo Vente conmigo Te necesito corazón Te necesito corazón Tu formas parte de mi ser Vente, vente conmigo 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 Ellos ya no podrían besar, bésame a mí, nada más. Porque un beso, como el que me diste, nunca me habían dado. El sentirme estrechada en tus brazos, nunca lo soñé. Una noche de luna en la playa, nunca había pasado. Despertándome cantos de amores al amanecer. Cómo esperan las rosas, se vientas el rocío. Con esas mismas ansias te espero yo a ti. Porque amor, como el tuyo y el mío, no existen en la vida. En el mundo ya no quedan seres que quieran así. Así, así, siempre te amaré. Amanecí otra vez. Entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía te despertaste tú, casi dormido. Y me querías decirte amando. Y me querías decir. No sé, no sé qué cosa, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, pero muchas horas. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse. Cuando te haya sido ya, pedazo de mi vida, si aguante la soledad. De tu amor y de mi vida, si aguante la soledad. Y te voy a recordar, por Dios, qué muy bonito. Déjame algo de recuerdo. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso y un cachito de tu pelo. De mi no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuya, solo tuya. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse. A escuchar el triste adiós, que sea tu retirada. Corazón no quiere resignarse.